Música Hola a todos, soy JainStyles y es hora de ir a por el Extra 1 de The Wonderful 101 Remastered Vamos a conseguir las fusiones Resulta que hay un método muy fácil para ir consiguiendo las cosas Nos remamos a la Operación 001 Y hay que ir consiguiendo muchas cosas Podéis conseguir tanto monedas como tarjetas Para ello os voy a hacer una muestra de las tarjetas que he ido consiguiendo antes en el gameplay Para ello tenéis que usar el mezclador Necesitáis 30 pimientos siderales, 30 zanahorias siderales y 30 berenjenas siderales O sea, come on baby, come on baby, el pimiento sabe muy mal Agitarlo con la... Y tendréis las tarjetas Wonder del comandante Nelson Vale Mezclamos un poco más Y ahí está, completada Otra, ya tenemos otra Wonder tarjeta También usé la 005A, pero solo una vez Pero... Porque resultado muy problemático Es por un titulito Tenía a mente por lo que lo he usado Así está mejor Después ha sido cuestión de hacer... Otra tarjeta más Y ahí está Bueno, en realidad Tengo alguna más, creo La realidad es que tengo... Me olvidé de grabar una de ellas Pero tengo cuatro Wonder tarjetas Del con... Del general Nelson Os voy a mostrar Cómo se consiguen más monedas Y cómo conseguimos Más de lo otro O lo que es lo mismo Que vamos a jugar las operaciones 1 y 2 Tenéis que romperlo todo Lo siento Podéis conseguir así Algunos pimientos siderales Y si veis que tenéis 99 pimientos siderales Ya que los pimientos siderales Son los más fáciles de conseguir Mezclad y conseguir las tarjetas Ya tenemos otra Wonder tarjeta Solo podéis llevar 99 Así que es el mejor consejo Lo puedo dar Vale Otra zanahoria sideral Acabad con los enemigos Para ir consiguiendo también Algunos trocitos Algunas monedas más Podéis ganar miles y miles Los bots dan más Por cierto Y hacerlo sin daños Es incluso mejor Si conseguís oro O platino Es mil veces mejor Romped todo lo que podáis Como os estoy mostrando Para encontrar tanto pimientos siderales Y no necesitáis ni siquiera Las armas Algunas están a la vista Por cierto Como estos dos pimientos siderales Empieza la misión 2 En mi sabia opinión Las berenjenas siderales Son lo peor de consejo Los pimientos más fáciles Y además Que así ¿Sabéis que no le gustan? Así que te voy a decir una cosita ¿Para qué le sigues haciendo pimientos Si sabes perfectamente que no le gustan? Venga Pimitas Más pimientos Más berenjenas Más pimientos Vale Misión cumplida Con las medallas de oro Ganaréis 2.000 adicionales Y esos 2.000 adicionales Os servirán de maravilla Para conseguir Esos objetivos Taladlo todo Rompedlo todo Por las monedas Por los pimientos Y luego echan la culpa Que ha sido daños de la batalla causados Y luego usad Si hace falta El prodigiosa ley Que niegra Me hace Un chiste ¡Manos! Todavía hay gente pidiendo hija Cuantas más Mejor lo hagáis Mejor Perdónadme Y a los dueños de los coches Los siento Me deja entrar al UVP De vez en cuando Estarán también Monedita Es que mi objetivo Otro de mis objetivos Durante la serie Es conseguirlo todo Conseguir todos los objetivos Que tengo Así me lleve Otra Victoria Vale Vale Nuevos datos ¿Quién es? La Wonder Pintor Eugene Morgan Vale Hop Vámonos Cogemos esto Rescates Optimizados Pimientos siderales Y ahora recordadlo que Tiradlo de en medio Y les habréis salvado la vida Romperlo y los mataréis Es una de las pocas veces En las que Habréis cometido Muerte Oh no Vamos Quería mis monedas Vale Me estaba robando Recordad que la combinación Es 235 Y vamos a ello Hola y berenjanas siderales ¿Quién es? ¡Suscríbete! 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 Esto es un método de cómo desbloquearlo. Todos. ¿En serio? Yo antes iba en serio Para Misae ¿Para qué le haces y sigues insistiendo en hacerle pimientos Si sabes que no le gustan? ¿Cómo si todo te importara una... ¡Piii! Voy a atajarlo todo Si eso no lo podéis saltar ¡Oh, my God! ¡I can't believe it! ¡Oh, my God! ¡Los wonder jobs! ¡Oh, my God! Esos son los destrozos de la batalla No tengo la culpa ¡Papapapapapui! ¡Papapui! a lejos y que va a salir pimiento sideral y ahí me ha salido otra berenjena sideral debí haberme dado cuenta en su tiempo de que este enemigo me haría me hermelada cuando que podéis que una vez hagáis dos de estas solo tenéis que preparar una espada de las gordas cuando hagan el tox a ver si acabas he hecho mermelada estás mermeladeado a mí no me vas a convertir en mermelada te voy a convertir en mermelada y ahí veis juntos berenjenas zanahorias y pimientos siderales el conjunto total sideral vamos vamos una más No importa que el objeto que podéis romper os ayudará. ¡Más zanahorias! ¡¡¡¡¡¡GOLGUE POWER RANGERS!! Uy, este va a convertir Uy, no me olvidaba ¡Ni uno me trajo esta! ¡Ni uno me trajo esta! ¡Oye, tú! ¡Buen trabajo! ¡Abrirlo todo, vale! ¡Nunca sabes dónde puede salirte algo bueno! ¡Vale! ¡Wonder Jump! ¡Ecomano! ¿Vemos el escudo? Bueno, voy en serio con lo de hacerlo todo de otra vez Es repetir las dos mismas operaciones dos veces Escúdalo 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 Una vez listo Corred hacia atrás y encontraréis la Secreta 9 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! Está a tajos Y encima medalla de platín Un 5.000 adicional Y al rescate Misión 8 ¡Cálolo, cálolo, cálolo! ¡Cálolo! ¡Monstruo! ¡Oh! Cortadlo con la espada Y al rescate Una vez os dejen pasar ¡Listos! 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 Pero qué mal Eres un tajo Toma Oro más Para mi cuerpo Y ahí tenemos la calurrega Pero vamos a ir a ella Es resumir como dos programas Los primeros programas de la serie De manera Mejorada Recuerda que solo tenéis 5 golpes Para ganar a todos estos enemigos Y dos minutos de tiempo Ganamos otra medalla de oro Tros 2.000 Sopita Pulsamos la Y para salir de la calurrega ¿Esto? ¿Vale? Lo siento por el coche Pero se va a romper Tenemos la segunda medalla Cogemos a un wonderpink Cogemos tartas Y ya hemos recogido Más ciudadanos Recordad Romper todo lo que podáis Para conseguir Pimientos Zanahorias ¿Sabéis que a novitas Tampoco le gustan? Y una vez Doraemon Hizo de cómplice De la madre ¿Saben para qué? Le hizo saber Que había metido Pimientos En la carne picada Zanahorias Obviamente Sabréis Como le siento Que pena Que era un traidor Oh my god Tengo que romperle Te quito Y te destruyo Más en los otros ¡Juradores! 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 Voy a matar Monstruo No impulsivo Eres un tajo Y más Drex Para mi cuerpo Vale Seguimos rompiendo Más berenjenas Siderales ¡Juradores! 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 Uno de ellos ya se va a quedar sin protección. Se voy a convertir en mermelada. Se ha convertido uno en una mermelada. En mi opinión creo que es necesario Móstolos el método de Grimm más óptimo. ¡Guau! Lo acabo de cargar todo. ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Inno, voy a poner un arma en la mano! ¡Ah! 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 Suerte que tengo ahí. Más zanahorias. Esto es la guerra. Más merenjena. Más pimiento. Y ya tenemos un poco más. Y habréis llegado al final de la primera operación haciéndoos con decenas de pimientos siderales, mucha monedita. Ya no haréis todo esto de dinero adicional. Y si habéis marcado un nuevo récord, como acabo de hacer yo en tiempo... Vale, lo guardáis. Y listos. Nuevo récord. Vamos con la segunda opción para grindear. El 0-C1-B. A la capa. Es hora de ir a por la segunda forma de grindear. Y después os mostraré desbloqueando las cosas. Es un método para mostrar cómo se grindea. Simplemente... Este es mi gameplay... Por favor... Uno de mis gameplays que más me ha gustado estos días. Y quería hacer este extra, ¿vale? Yo ni... Y ya tenemos ahí, berenjena. Dale a tu cuerpo alegría, berenjena. ¡Eh, berenjena! Bueno. Ya me huele a la luna. Por chiste malo. Vale, más zanahorias. No dudéis que voy a ir también a por las monedas. Que no solo cuenta... Las berenjenas. Los pimientos y las zanahorias. También hacer estos... Tinerazos. Es tan importante. ¡No se toca! ¡Que te castigo automáticos! ¡No lo hagas! ¡Te la tortadas! ¡Toma! ¡Coge todo lo que podáis! ¡Rescatad! ¡Más berenjenas! Y os voy a mostrar por qué vale tanto la pena este escenario. ¡Vamos! ¡Asquitos! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Este era de láseres! ¡Es... Te voy a hacer un granada. ¡Mermelada! Y han venido volando hasta berenjenas. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Ok. ¡Ey, ven! ¡Esta es buena! ¡Vamos a ello! ¡Y a volver! ¡Vamos! 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 Una vez lista esta misión... ¡Entrad aquí! ¡Y ganaréis berenjenas siderales por todos lados! ¡Aquí es donde podréis hacer el mejor grinding de berenjenas siderales! No he encontrado para pimientos siderales, eso sí que... Bueno, para zanahorias siderales no he encontrado. ¡Pero por eso vale tanto la pena esto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí es donde podréis hacer el mejor depending de berenjenas siderales! ¡Vale! 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 ¡Vámonos! ¡Nanda, coi! ¡Ay, no! ¡El mejor para esto es el de las garras! Me di cuenta el otro día. Sus garras son más rápidas. Además, recuerda que estas esferas se meten para adentro. ¡Uy, vale! ¡Una lista! ¡One, two! ¡Una lista! ¡Una lista! ¡Ya tenemos dos! ¡Cuatro estelas! ¡Tercera esfera rota! ¡Hacemos el puente! 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 ¿Te duele? Esto es sencillísimo Por cierto, que os comento que habrá posteriormente un segundo extra cuando salgan los códigos Un segundo extra, ¿vale? Y habrá la demo, como no Esa pedazo de demo Y ya tiene de por sí a Wonder Bayonet Ya sabéis que yo consigo mis objetivos ¿Saltamos de escena? Bien No tengo el primer tramo listo ¿Qué? ¿Gira o gira? ¿Estás caído? Y ya está Operación... Esta parte de la operación está lista Ir rescatando a todos los que podáis Acabas de dejar sin subir Rescata los fatores ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esto pistola! ¡Vale! ¡Listo! Siguiente entrabado ¡Esa medalla de Platinum puro! ¡Eh! No es por ofenderte Pero a ti te va la marcha Con estas cosas Te la comes Por dos Por dos Por tres Por cuatro Por cinco Una vez listos Os bajáis Y a por los dientes Y a por los dientes Voy a hacerlo mermelada Voy a hacerlo mermelada Y ya tengo a uno Pimientos sin escudo Así que Y más pimientos siderales ¡Oye! ¡Ha perdido el escudo! ¡Habré quedado sin energía Pero... ¡Madre mía! ¡Qué bien cierta es! ¡Ya veo noventa y ocho ¡Pimientos! ¡Pedazo de programa especial! ¡Pedazo de programa especial! si lo haces bien esto es lo que sale algo bonito y con buen rollito una vez pasados empezamos ya tenemos que 29 pimientos siderales otra vez así que no queda más remedio que preparar otra tanda pulsamos la mezcladora mezcla y ya tenemos otra tarjeta de nelson al pobre Nelson la que le estoy dando madre mía lo que puede liar en segunditos y ya tenemos otra tarjeta de nelson y ya tenemos otra tarjeta de nelson tal vez no te des cuenta pero eso no lo debes hacer nunca con un adrian style super enfadado no me toques no me toques castigado automáticos y más monedas para mi cuerpo ahora rompemos más berenjenas son 30 berenjenas 30 pimientos y 30 zanahorias para poder tener todo lo que quieras a tu disposición en esto ya tengo otras 30 berenjenas siderales todo vale vale todo coches y más pimientos y más más y más y más m y y y y y ¡Ah! ¡Ah, no! Me has tocado mucho las narices Para dejarme coger Ay, esto era sopa Vale, me olvidaba Esto Monedita Platinum Para mi cuerpo Ahora arriba Pues la pila Si hago lo de la pila bien Y pasamos para labraria Una Una Dos Malditos Es que da igual lo que hagas Si te equivocas Te hará tirador Disparadores Y te tocará las narices Con un antillo personalizable Te voy a romper Te voy a romper Arrayo Arrayo Ya, la lanzadera Alá, un cañón edilino Eh, dispara Y una vez listo Por limbo Oye, Mike Pero que ha sido eso Espero que estoy listo para batear No me toques No me toques No me toques No me toques la narices Te hundo ¡Oh! ¡Auch! ¡Me ha Dolido Home run in tu boca Home run in tu boca Triple Home run in tu boca Coge cada moneda Operación completada Con esto te harás de oro En breve Y es hora de empezar ya a usar Las compras Ya, buenísimo Guardamos Y vámonos a la tienda Por fin Una vez terminéis Solo tenéis que darle a elegir operación Y repetir las dos Todas las veces que hagan falta Solo luego Vamos al Wonderful Market Vamos con las Ectofusiones Vamos a comprar El Siempre Platinum Primera tarjeta Usada Siempre Waterfull Cuarta tarjeta Voy a usar ahora El cargador Voy a comprarlo Con una tarjeta Me quedarían Tres tarjetas Con instinto oroico Comprar Seguimos en el Wonderful Mar Y vamos a ir a comprar Máscaras El Nuflificador Con otra Wonder tarjeta Contraataque heroico Con la tarjeta Y vamos a ir comprando Algunos módulos Con dinero Amplificador de potencia Saqueador Saqueador Item catch Curaflán Plantaminas Extinto oroico Y ya tendría todos los módulos comprados Ectotienda Y me quedarían pocas cosas Necesitaría una Quedarían dos Ectofusiones Que costarían Seiscientos mil Seiscientos mil Y quinientos mil Además de Dos de estas A no ser de que tenga para más De momento no Pero tengo ya un buen tramo hecho Ahora solo necesito un par de heritas más Para ir acumulando pimientos Zanahorias y demás Volvemos en un rato Ok chicos Han sido Un día y medio Muy complicado Pero por lo menos ya tengo ahí Veréis Ya tengo ahí tres tarjetas Wonder Así que ahora Y tengo ahí Setecientos Noventa y seis mil Necesito Solo tres mil más Por ello Seguiré talando árboles Seguiré rompiendo cosas A ver si puedo Hacer un montón De suma de dinero Antes me llevé también un susto Se congeló la partida Porque le estaba dando Demasiado fuerte al enemigo Vale Vale Rescatamos más soldados Un TC que se líe la buena Tranquilos que podéis Creo abandonar la misión Sin penalización Por tanto No habrá problema Es una medida ya de oro Gano dos mil extras Y tengo ahora mismo En el marcador Setecientos Noventa y nueve mil Cuatrocientos ochenta y dos Puntos Para ello Vamos ahora a hacer Vale Estoy cayendo la boca Esto va a salir bien Aquí hay un pimiento sideral ¡Aaah! 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 Me siguen saliendo berenjenas ¡Aaah! Como he dicho En total he estado Como cuatro días Y ya está Con todo esto conseguido El resultado termina en Ochocientos cinco mil ochenta y dos puntos Ahora seleccionamos en el menú Seleccionar operación Y nos vamos a ello Es hora de comparar Las últimas cosas Y son Como he dicho Un montón Allá vamos a ello Seleccionamos en primer lugar Por trescientos mil La línea veloz Y Por Espera, 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 espera Pero un segundito ¿Qué me dices? Que voy a tener que irme A por todas ¿Todo por qué? Porque me olvidé Porque Que me hiciste creer que tenía todo Y más Ahora tengo nada Vale Claro No se guardó No guardé la operación Ahora caído Me merezco ser tonto Por asomo Ahora es un hook ¿Vale? Platino Pulum Diez mil Déjame ver si se guarda Esperamos al guardado Y seleccionamos Pantalla de título Si no me equivoco Si no me equivoco Debería ahora tener Quinientos nueve mil De dinero Oh my No se puede salir De esta operación ¿Verdad? Bueno Mejor en breve se podrá Ahora sí que debería Dejar de darme problemas Puedo seleccionar Operación ¿Qué es un? Este es rotos Estoy enfadado ¿Vale? Pero muy enfadado Salto ¿Y tomano? Esto es el colmo Esto es el colmo Esto es el colmo A veces creo Pues sí Después de esto Puedo salir Es que es un egoísmo Insimismado Y anti-york Menos mal Como cargo En ocho segundos Y como siempre Salgo Medio Airoso Como Dios Los problemas Menos mal Que se me da bien Esto A chocar enemigo Por hacerme El hazme perder tiempo Moríos todos 5.000 más Y Otro objeto pugno 1.32 se tarda Con pleno No voy a guardar mi puntuación Y vas a dejarme ya comprarme todo lo que me da la gana ¿Vale? ¿Me vas a tocar las narices, monstruito? Es hora de jugar la partida Seleccionamos La de 500.000 que quiera Que va a ser la Ectobola 2 Y es hora ya de por fin poner Ectomuelle 2 Usando la Wonder Tarjeta Y tenemos Loco por las Ectofusiones Carga en formación con la Wonder Tarjeta 2 Y el Multiecto 2 Espera, espera, espera un segundo ¿Me estás diciendo que hay más Multiecto? Me acabas de mentir en la boca, ¿no? Pues nada Pues que tenemos que continuar Y encima Solo tengo 71.000 monedas Y poquísimos vegetales Me parece que voy a tener Que volver A irme fuera de cámara Vuelvo enseguida No os podéis creer La nochecita que llevo Para conseguir Una tarjeta de estas De la Wonder Tarjeta Del comandante Nelson Encima Tuve que Todavía tengo 19 zanahorias Pimientos me salen a kilos Zanahorias menos A ver Déjame ver Si puedo Vamos a ir con el Multiecto 3 ¿Uso una Wonder Tarjeta? Dime que sí, por favor Yo no entiendo que me pueda saber Pero hay mucho más que conseguir Menos mal Me voy a ir al ataque Otra vez Y cada vez lo peor Es que como veis Las Los Multiecto Son carísimos Un millón Tengo pues 400.000 Voy a ver si consigo 11 zanahorias ¡Ole! Ya me ha salido una Recordad que los coches No dan nada Sigue ahí más adelante ¡Ole! Ya tengo Dos más Otra más O sea que ya llevo 19 zanahorias Recordad que un buen combo Es lo que os ayudará A ir sumando más moneda Haced un non-stop de ataque ¡Al ataque! ¡Oh, maldito! Otra más Otra más ¡Catacrocos! ¿Lo habéis visto, no? Medalla de oro 5000 2000 adicionales Y encima Vale No sé si hay un sitio Donde pueda romper un poco más ¡Ole! Otra zanahoria sideral Pero para ser feliz Tiene un ¡Eh! ¡Eh! Si le quito el Más zanahorias Ya tengo Cuatro zanahorias No Cinco zanahorias Desde que empecé Miren que berenjenas 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 Pero zanahorias Ni lo piensas Me estás metiendo En un buen Berenjenal ¡Eh, tu espada! Aquí es para berenjenas Pero Recuerda que Coger berenjenas siderales Viene siempre bien Asesor 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 Anda, nuevos datos El Wondermontera Francisco Romo De la División de Madrid Y su arma Un estoque Resulta No sé por qué Pero resulta Un poquito Obvio ¿No? Sí, hola Se me da bien tirarme Así que Lo que voy a hacer Un episodio entero Dedicado a Grinding De este estilo Madre mía Esto lo olvidé mostrarlo en su momento Pero con las garras de fuego Que se pueden hacer Haciendo una pedazo de garra enorme Es hasta más fácil Vale, ahí Sube de pan Nivel Wondermontera Y sé que debería cortar Pero No es que esté del 100% apetecido Quiero hacer un trabajo Y miren que aquí no vamos a ganar nada Pero sí que podríamos hacer un pedazo de combo Siempre y cuando no me toque la nariz 796 Por lo menos yo llevo 405.000 Recordad siempre tener alternativas en dinero Por si no podéis conseguir una tarjeta Fácilmente Espero que la 10x4 sea la última O me va a dar mal humor Manos 579 Como siempre Me dio la torta Vale, medio brazo está listo A ver Tú antes no me obligaste a hacer esto Que me vas a portar bien Monstrual Adiósito Ahora sí, adiósito Consigo oro 2000 adicionales Así puede llegar El momento de salvar Por algún sitio donde romper Y coger Algún objeto más Ay no Me voy a dejar de olvidar Y así Se rompe todo En segundos Olé Otra zanahoria Por fin Platinum puro Y 10.000 adicionales Por encima Sí Descar rail Por encima Escribirte Deja Escribirte y El momento tiramos abajo a correr a pimiento vale, ya tengo esto todo roto lo siento con las roturas no me vayas a tocar las manos venga me llevo ya 3.148 3.100 más de 3.100 por 2.56 cataclis pedazo de combazo además en la mesa se combo en la mesa y obviamente seguimos para bingo solo cogiendo berenjenes y pimiento y pimiento oh my god así se ataja y se consigue un platinum y un montón de monedas más llevo 440.000 en estos momentos a ver si hay suerte y ya me salen las zanahorias que restan me quiero con no quiero cortar es el problema obviamente en cuanto te hubiera 30 zanahorias abandonaría la misión que le fascinen que le fascinen a la misión que le fascinen a la misión y si salen ya zanahorias vale zanahorias vale zanahorias me resulta lo malo es tristísimo no me voy a molestar ahí me voy a coger la pila y por lo menos nos queda todavía me caí por supuesto vamos a hacer el perder tiempo nuevamente y luego tío y que me saca del sitio perder tiempo te lo pasa bien no acabas de robar vale queda solo esta batallita no me toques la mano encima me meten enemigos en el cañón vale hacemos electrocutadores si yo digo disparar es que es disparar y no se habla más castigadito que te voy a dejar vamos a hacer el último no 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 esto no es lo peor de todo no entiendo la insistencia antiguo el monstruito a volar y ahora que aparece el querido golpeadores antiguo y ahora bateadores antiguo más relleno siempre más problemas más tocanadismos es que me voy a comer esto de una forma u otra y después pienso pasármelo guay jugando algo divertido que muera monstruo vamos a coger el bate vamos a hacerle el maldito honram en tu boca ay pon ran en tu boca y toma el karate chops y ahora me llevo tu dinero toma operación lista de regular manera pero me llevo dinerite voy a usar que ven escribir los datos a veces prefiero que la parte ésta se vea larga y no hacer tantos cortes es lo que lo odio odio hacer cortes para lo que vale operación por la 001A de nuevo me siento en el día de la marmota estoy repitiendo todo esto una y otra vez esperando a que mañana sea otro día y saben se ven lo peor de y saben cómo sería peor el día de la marmota en 2020 atascado en un día de 2020 sin duda alguna atascados en la situación actual me llevo 29 zanahorias en zanahoriado y encima me llevo 2000 dineros solo tengo que encontrar una zanahoria y obviamente superar alguna misión para que se guarde el dinero podría ya estar haciendo esto pero no me fui tras la última vez el Rayman es como decía el otro día una caja de bombones nunca sabes que te vas a encontrar en la partida y bueno yo me llevo una medalla de oro más y 2000 vamos a ver si sale el icono de guardando seleccionamos la mezcladora meto pimientos siderales y zanahorias y zanahorias siderales y como hay a 5 me va a dar un ataque seleccionamos seleccionamos operaciones y a ver si puedo terminar y a ver si puedo terminar ya saca de que hice esto habilidades en multiecto 4 a ver no acabo de hacer una tarjeta a no ser de que nos haya guardado por supuesto seguimos para bingo ahora tengo que mezclar de nuevo la tarjeta de crédito me eres una te digo que eres una chorrada para mí como no sea la última lo conseguimos amigos por fin lo conseguimos si ya era hora técnicamente lo he conseguido todo pero nunca he comprado un detector de un detector de tesoros así que me lo voy a comprar voy a comprar tartas y ahí tengo todo disponible máximo sopa pequeña sopa mediana sopa grande tarta pequeña tarta mediana tarta grande filetes inventibles helado estimulante torpedo flamígero torpedo eléctrico relámpago aturdidor buón del señuelo detector de tesoros esto flan esto flan 2 esto muelle esto muelle de nivel 2 esto flaneador de nivel 2 esto bola esto bola de nivel 2 esto propulsor esto lápida esto tienda siempre wonderful siempre platinum acelerador cargador transformador de energía amortiguador amplificador de batería digo de potencia saqueador cura flan autoflan plantaminas tiempo heroico contraataque heroico instinto heroico multificador línea ofensiva línea veloz carga en formación multieto 1 2 3 y 4 y lo he conseguido oficialmente tengo todos los las habilidades módulos y ectofusiones de the wonderful one one remaster ya los podéis ver aquí todas las habilidades incluidas un montón de objetos un montón de objetos wonder figuras me faltan eso sí pero ya dejé claro que no iba a ir a por todos ni un montón de chapas 42 chapas he conseguido debo decirlo han sido 5 días de campeonato pero lo he conseguido y me siento muy feliz de ello bueno amigos espero que hayáis disfrutado con el primer extra de the wonderful 101 remaster en el siguiente extra nos enfrentamos a la wonder cadet size demo esta chao la wonder cadet 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 Gracias.